¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos a otro capítulo de Custom Zombies El día de hoy andamos con invitado especial Aquí anda el Gear Olvera ¿Qué onda Gear? Saluda Hola Andamos aquí jugando otro mapita de Custom Zombies Este se ve como de Black Ops 2 Hasta la miniatura De hecho no es mi miniatura, es la de La de juego Y se ve chingón, vamos a ver qué tal está Cabrón, ya corren Güey, como que me acostumbro más con el teclado que con el control ¿No te pasa como que se te mueve la mira muy rápido? Ah sí, pero yo ya lo arreglé Porque le metes un comando al juego Que te pone sensibilidad correspondiente Como si te agregas control ¿A poco? ¿A lo me dices cómo es güey? Porque yo sí la siento bien extra Bien loco güey Sí, porque como yo ya me acostumbro a jugar con control Con teclado nada más para jugar porque güey Ándale Sí güey, sí, sí, sí Ahorita a ver si no la cago Si no suelta me cambia el teclado Aquí no tengo Güey, bye Prende que prende el poder primero Esta cuesta mil, esta puerta A ver qué hay por acá güey ¿Qué pedo con la luna ahí? Uy, no puedo salir Acá hay una puerta de dos mil ¿De dos mil? Hay que abrir primero esta de aquí adentro a ver qué tal Ah, aquí no hay puerta Acá hay otra de mil Venga, venga, venga Uf, uf, uf Venga de monkey Ah, ábrela de acá, ¿no? ¿Qué quieres? Y ahorita hay una de dos mil No, no, no Déjame penche Uf Güey, unos penche control Ahí voy, ya la abrí Ya Oh, demonios Quisiera dejar a uno en mi moto A ver, ahí voy Creo que no viene nadie A ver, güey, corre, creo que ya pierdo Deja a ver si puedo hacer un crawler, güey No mames A la madre, güey Pinche granada Me explotó el putazo Es que luego, güey, las modean para que exploten Sí, esta sí, explotó el putazo Sí, güey, no, no carga Casi me hago cargar Y lo maté Coraje, güey, el perro cobarde aquí, güey Qué pedo Esto es otro de miel Ah, aquí en la tele Esta cuesta miel Deja a ver la de acá, güey Esto también es de miel Ah, no La cocinita No sé qué Ah, es el Gersh device Las Karushka, Dull, Stunt, Dull Güey, vamos a salirnos de aquí Lo que nos van a matar aquí dentro Sí, ok Ok Es el Bokake Es la pistola, ¿verdad? Sí Pichita pistolita, güey Lo veo es que tiene un chingo de balas Pichita pistola ¿Qué salió, Nuk? Sí Ándele, pillé Hice un crore por acá, güey No lo agarres para que se quede este crore ¿Quién es aquí, eh? Vamos a checar aquí bien Dije que yo no estaba en el menú Deadzone, dice acá ¿Cuánto cuesta? Dos mil Dos mil Deja nomás que un techero Y le damos Ahí viene el otro Ok Aquí ya tengo un crawler, güey Verga, si no me salió por la puerta Creo que ya no hay masa en la casa, ¿no? Deja, doy una vuelta Nomás para ver si se nos olvida algo Mira, sí, hay unas escaleras aquí Algo voy a comprar Por aquí me salió algo para comprar A ver, esta puerta de mil De mil Hay tres puertas de mil Oh, es que está el Bowie Knife aquí, güey Bowie Knife Ajá, mira, está escondido Una, dos Tres Pues compro una y tú compro otra vez Coge una, güey, aquí Yo abrí aquí el baño, LOL Yo abrí el cuarto Ah, mira, aquí está la Thompson ¿Sí? Ah, va bien Unos cigarritos No, pues aquí no hay nada, güey Hay una Doble barrel aquí Doble barrel Y acá Acá El cuarto y la Thompson, dices, ¿no? Pues ahorita juntamos Nos compramos la Thompson Y nos abrimos para allá Sí, pero siento que esto tiene easter egg, ¿no? Sí, creo que sí, sí Ajá, en la página que lo describí Porque no hay nada Decía que tenía easter egg Pero pues a ver ahorita Si sale algo A ver, déjale pucho rápido Al radio aquí Había un radio A ver si sale algo Ok, bueno, dice que Dice que escondió Dos armas Para la destrucción No sé qué verga Y luego llegó el zombie Y que encontremos las armas Y que nos va a dar más instrucciones Conforme vayamos en el camino O sea que hay más radios Dijo que escondió más Sí, que escondió unas armas Aquí en la parte principal Pero no sé dónde estoy Mira, aquí dice Stay on the stones or die Órale, tío La podadora de la maldad Aquí está la caja Pero está del otro lado No sé aquí ¿Qué pedo? Aquí hay una rampa Ah, mira, aquí hay otra puerta ¿Ya viste? Desde mil, ¿no? Mil Sí, güey Sí, hay que pasar ronda Porque no tenemos Para abrir A lo mejor está ahí adentro O tres en los cuartos Pero ahorita hay que checar A ver Oye, mira aquí Dice Encuentra la cara Encuentra el slab ¿Qué es slab, güey? Ah, es como pieza Creo que Como las slabs De madre que es así Como flaquita, güey Ah, va A ver si se romperá Con una ganada Esa madre No, no le pasa nada No Aquí sí no se destruyen los props Sí, no, aquí no, güey Hay que juntar para Hay que comprar la Thompson, ¿no? Y empezar a abrir aquí Y ya con la Thompson Ya aguantamos otro rato Sí, pues, ajá Con la pistolita esta Que está arnodeada Imagínate que hubiera Una así Ah, ahorita Ya para Black Ops, ¿eh? Sí, güey Daría chido, ¿no? Una estrellita Sí, que te dan tú Dale Ok, papas ¿Tienes zombie por allá? Para hacer lo cruel Sí, tengo aquí uno Sí, déjase la viento Ahí va Sí, sí, sí Ah, güey, vientos Déjame ir por la Thompson Ya, pero estaba arriba Ya está aquí en el primer cuarto Thompson, chiquita Ay, güey, cuatro mil Veres, güey Qué pedo O creo que son las balas Mata ese Sí, cuatro mil quinientos Son las balas Pensé que el mebé costó Dije, no No hay nada aquí, ¿verdad? No, no manches No hay nada de zombie Una maleta, güey Deja, bro Esta puerta de acá Deja, bro, esta puerta de acá Mira, ¿qué más casos? Camino hacia arriba Ah, me mató Te mató el cruel ahí, güey Sí, me encerró en la cama Deja que se venga Para que pueda salir Como está chiquito aquí Está troll Sí Porque quise brincar en la cama No, me mató, güey No, me mató, güey Hijo, merga, güey Con ese pinche crawler, güey No, no es Ese, ¿cuál es el troll? Ese, ¿cuál es el troll, güey? Güey, como está chiquito No lo puede saltar Los, güey Güey, ya regresamos Ay, güey Se vieron los perros ahora, no mames Van a trollear, güey Ah, no, pero tenemos cinta aquí Ah, bueno Yo creo que tengo la cinturilla Sí, nos ayudó Si, nos tranquila Está bien cagado Muchos perros Sí, yo siempre me muero aquí En ronda de perros Ahora sí, ya se acabó, güey Siempre me matan los perros Ah, máximo Ah, máximo Hay que ir abriendo por acá, ¿no? ¿Abro la de 2000 entonces? La de... No, pero por acá Primero hay que checar toda la casa, güey Ah, ok, ok Acá en... Aquí hay una escalera Súbete por donde está el Thompson O bueno, ¿sabes? Sí, súbete, súbete A ver Súbete, ok A ver, tiene aportes a la hora Hay que aguantarnos Ahorita regresamos a investigar No, espera Aquí está la electricidad Lo voy a poner de una vez Era una computadora Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahora vas en la salida Que está medio trolle Está medio perra la salida Con la Thompson si puedes Porque está medio Medio lupa No, no, no Bitch, bitch, bitch Uh, güey Que se me mata Me da ahí Sí, ya necesitamos encontrar al Joker Ya Esos sacos de carne No saben cuánto rendirse Es que corren esos cabrones, güey Luego, luego Sí, nos esperaron a la ronda Sí, nos esperaron a la ronda Sí, nos esperaron a la ronda Sí, nos esperaron a respirar, güey Luego, luego A correr Ya que hay un cruele, eh Ok, ya tengo varios Dale, dale, dale Si quieres ahí, mátalo Aquí tienes No, mátalos tú Yo aquí tengo un cruele Sí Dale Dale Este, pues vamos a ir abriendo para arriba Porque no vi que había Sí Y ahorita vas a ver Ve donde Te dije de la luz Y a ver si te acuerdas de De donde lo sacaron A ver, espérate Deja a ver que hay aquí, güey Hay un radio aquí, creo Hay uno de esos allá abajo No, mami, es que pendejo Me metí una ganada, LOL, güey Te fue el botón A ver Mira la La wave van La wave van Oye, aquí hay una puerta en la En la tablita ¿Este era el poder? ¿Esta madre? Sí Pero mira Aquí hay una puerta en la tablita Oh, verga A ver si no lo saco Y tú chica ahí La compré, güey Pero no sé qué era A ver La compré Algo Algo La compré Pero ya te diste cuenta Donde sacaron la casa No, ¿de dónde? De Coraje Es la casa de Coraje No, mames ¿En serio? Es un chingo que no me di cuenta Sí, me di cuenta por la Por la compu Ah, ¿por qué? Por ahí estaba Coraje Oh, güey Sí, sí Siempre desvié Por la compu No, qué pendejada Corazón no se estaba en la tele, güey Sí, pero decía puerta Entonces hay que ver Creo que ya vi que es Sí Es como Donde están los pollos Oh, sí, güey Esta estaba cerrada, güey Ahorita yo quiero ir ahí Estaba cerrada ¿Cuánto cuesta esta? Esta está cerrada también Está el topo, está El yuger, güey Está ahí atrás Unas gallinas Unas gallinas Muertas No hay botón aquí Secreto o algo así ¿No es verdad? No sé Voy a abrir la parte Atrás de la casa Dale Ok Entonces Deja a ver que Adentro de la casa Qué puerta nos falta Aquí Ándale Es lo que te iba a decir Lo he olvidado Ya lo abriste Aquí abajo está El MP40 Y dos fotos grandes De Maxis Y el topo Guapo el Maxis Como siempre Y este pinche fantasma Ah, mira, aquí está la puerta, güey Del fantasma No sé Igual ese de coraje Es la madre, güey, ¿no? Creo que ese fantasma Es de coraje, güey Si no me equivoco No, ese fantasma No me acuerdo Creo que sí, güey Habría que ver No me acuerdo Ahí está La MP40 Mil Estoy intentando Agarrar todo A ver si Agarro algo Pero no A ver si no hay una pieza Sí, güey Estoy pretondo de acá Acción a todo Pero no Y en los cuadros No había nada Mira, aquí hay otra puerta Que te mete a la casa, creo Pero está cerrada Y no se abre Es como A ver si no hay que checar Si no nos abre Ahí el Jogger Mira, aquí hay un mensaje Dice Instakill Was here Este fue El bicho me buggeado A ver, vamos a ver Si se abrió En la parte de allá Digamos Sí, sí se abrió A huevo Vientos, vientos, vientos Ok, ahora no sé Cómo entrar aquí, güey Igual ha de ser Como abriendo puertas Double tap Double tap Bájale un poquito A tus audífonos Me escucho A ver ya Ya están los cuadros de todas Está PHD Flooper Jogger Está chingado, güey Los cuadros Stamin up Ya, PHD Sí, güey Mule kick Stamin up Se murió el zombie Vergas De hecho Aquí hay otro radio Y este que es Güey Están chingones, eh Oye No, güey Aquí están las Como que las cosas Las cartas de información De los personajes Oh, neta, güey Qué coño Con este mapa Mira aquí que hay Hay otra Vámonos a aguantar la ronda Y ahorita Vemos qué pedo Vámonos a aguantar la ronda Gracias por ver el video.